Bueno, pues vamos a trabajar hoy sobre diseño de cabezas, es decir, cómo construir y dibujar cabezas para personajes. Siempre es muy importante poder memorizar un proceso, memorizar algunas especies de pasos mínimos necesarios que durante el tiempo que queremos obtener mejores construcciones en el perfil de nuestros personajes, pues bueno, estos logren una mejor forma y por supuesto los que han un tanto más creíbles. Entonces, pues vamos a empezar por el inicio. Un punto importante es que antes de iniciar cualquier sesión de dibujo, cualquier momento que vayamos a dedicar al dibujo, pues siempre es bueno calentar. Es como los cantantes que antes de empezar a dar un concierto y demás, pues por supuesto tienen que solfear y calentar la garganta, de lo contrario podrían lastimarse. Creo que en nuestro caso como diseñadores, ilustradores o creativos que nos dedicamos a las cuestiones visuales, gráficas, pues siempre es bueno comenzar con un poco de calentamiento. Entonces, pues ejercicios muy básicos, muy iniciales para comenzar a calentar, por mucha experiencia que tengamos, por muchos años que hayamos dedicado al dibujo, siempre es bueno calentar. Y además no nada más es una cuestión de calentamiento meramente físico de la mano, sino también pues un poco ponernos en sintonía de lo que vamos a empezar a trabajar. Es decir, comenzar una disciplina creativa como lo es el dibujo, pues tiene que ver con cuestiones no solamente, ya digo, físicas, sino también en cuestiones pues anímicas, emocionales, traer en la cabeza pues otras cosas, ¿no? Que nuestro hemisferio correcto del cerebro comience a trabajar. Entonces, pues normalmente, normalmente unos cinco minutos, pero de verdad cinco minutos de calentamiento pueden ayudar muchísimo a comenzar una buena, una buena sesión, sesión de dibujo, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos a, vamos a comenzar. De lo que se trata el día de hoy es comenzar meramente a trabajar algunas estructuras a nivel sketch que pudieran ayudar a desarrollar en el posterior tiempo una especie de, pues de serie, dedicada a los personajes. Entonces, es verdad que no hay una forma o una manera única y correcta de dibujar la estructura de las cabezas. Pues la verdad es que hay muchas personas que tienen diferentes métodos. Algunos van desde lo más clásico, académico, hasta en otro momento donde podemos ser un poco más libres en ese sentido y comenzar pues bajo una lógica más, más estilizada. Entonces, eh, contaré aquí pues la manera en como yo normalmente trabajo, eh, las cabezas cuando voy a diseñar o crear un, un, un personaje. Y lo hago de la, de la siguiente manera. Yo divido normalmente la estructura de una cabeza en, en tres, en tres partes. Y lo hago, eh, a partir de estas, de estas tres, que son, pues el círculo, el cuadro y el, y el triángulo. Y desde luego, estas, eh, estas cabezas o estas, estas formas pueden ir con el paso del, del tiempo. Y ir modificándose. O sea, algunas más altas, más anchas, más gordas, dependiendo de lo que estemos, de lo que estemos buscando. ¿Por qué lo hice yo? ¿Por qué aprendí yo a hacerlo de esta manera? Porque, pues como muchos de ustedes tal vez les cuesta trabajo e iniciar toda la construcción de un, de un rostro. Bueno, pues lo que hice fue dedicarme a sistematizar el proceso. Es decir, comenzar a, eh, trabajar un proceso que me ayudara a memorizar las partes. Y pues desde luego, una vez que ya memorizaba yo las, las, eh, los dichos pasos, pues bueno, ya empecé un poco a romper esas, a romper esas reglas. Entonces, a partir de ahí, pues lo que hago es, es lo siguiente. Es decir, con el tiempo empieza uno a ya no necesariamente respetar todas las, todas las formas. Porque de lo contrario quedarían todas iguales y serían sumamente rígidas. Sino comenzar más bien a, eh, a modificar esta, esta realidad. Entonces, ahora, por ejemplo, también podemos trabajar, eh, pues muy a nivel, eh, bosquejo. Es decir, trabajando la, 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 el eventual rostro muy a nivel bosquejo. Recordemos que el sketch es, eh, pues esta herramienta que nos permite comenzar un, un diseño, un proceso sin que necesariamente, eh, recurramos a la perfección. Es decir, no existe un sketch perfecto, no existe un sketch que a la primera de cambios o a los primeros minutos luzca, luzca increíble. Si es que la habilidad que tenemos ya a lo largo del tiempo nos permite tener un, un número importante de, este, de, de diseños o dibujos que estén ya muy ligados a la calidad, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Pero de lo contrario tampoco es, es un problema o, o deberíamos preocuparnos tanto por, tanto por ello. Entonces, bueno, entonces, observen que lo que estoy haciendo aquí no es otra cosa más que cada vez hacer un poco más abstracto el principio del círculo, el cuadro y el, 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 el triángulo. Por supuesto, al tratarse de un rostro masculino, el triángulo, pues, tiene la punta más, más bien trunca. Y, lo que hago a partir de aquí es siempre, eh, buscar que, observen que el, que el rostro tenga cierta, cierta dirección. Es decir, tratar de estilizarlo un poco para que no sea todo visto de frente y súper rígido. Sino empezar a, a que la información fluya a lo largo de la, a lo largo de esta insinuación de formas. Por ejemplo, trazar líneas como estas ayudan muchísimo para comprender el volumen de nuestro eventual rostro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte, eh, parte inicial. Posteriormente a ello, lo que, lo que es importante trabajar es, bueno, la forma del cuello y, desde luego, los, los hombros. Pues, porque con esto nos puede dar o ayudar a, eh, ubicar hacia dónde está girando el, el, el cuerpo, digamos, la parte, la parte del cuello y en dónde está trabajando la parte del, el rostro. Entonces, bueno, habiendo, este, estructurado de esa forma, no normalmente lo que hago es, me ayuda muchísimo trabajar, eh, algunos esbozos del, del, del rostro. Es decir, la mirada. Es un punto de, de, de anglaje que a mí me, que a mí me funciona muy bien para saber si voy, digamos, en la, en la línea de lo correcto. En todas las líneas que estoy trazando aquí, pues, como pueden ver, ya algunas están avizorando en la posición en donde estaría, pues, eventualmente la boca, ¿no? Y ya agregar algunas expresiones, eh, importantes de, de marcar, como puede ser, pues, el estado de ánimo, las, 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 las comisuras de los labios, cosas que van indicando en dónde, en dónde estamos. Eh, por supuesto, eh, por supuesto, la expresión que nos generan las, la expresión que nos generan las, la expresión que nos generan las cejas, es muy importante tenerlo, tenerlo también en cuenta, de igual forma la nariz, y observen en dónde son estos espacios donde estoy planteando la, la estructura de la, de la cara, ¿no? Entonces, bueno, quitaremos estas de aquí para, para continuar. Ah, diría que también es muy importante, previamente, a ver, este, si así, si así se ha podido, si así está a tu alcance, un poco estudiar el, la estructura de, la estructura de un cráneo. Es decir, saber cuándo menos la estructura general. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo un tanto, un tanto radical, es como querer dibujar una bicicleta, pero jamás haber visto, visto una, y saber que, que las ruedas de la bicicleta, bueno, pues, están ligadas a un marco, a un cuadro de la bicicleta, y que a su vez, pues, todos estos elementos van interconectados, hasta, pues, ir generando un, una base para poner el asiento y demás. Entonces, en el caso de, en el caso de la, de estudiar un cráneo, pues, funciona un poco, un poco parecido. Es decir, no, no planteo aquí el hecho de tener que hacerlo de una manera meramente académica o de memoria, porque la verdad es que tratar de, de lograr que nuestros, nuestros dibujos se basen en una precisión anatómica, clásica, renacentista, pues, no necesariamente puede ser que esta, que esta realidad nos, nos sirva, pero creo que sí es de utilidad saber cuándo menos en dónde se encuentran ciertas, ciertas partes. Cuándo menos para no, no poner en un lugar donde no están los, los elementos, y desde luego porque algo nos servirá para, pues, generar toda la proporción que estamos, que estamos buscando. Al final del día, el diseño de personajes no es hacer retratos, es, es idealizar la, la, el rostro humano, pero desde luego con ciertas, ciertas reglas de proporción. Es decir, no voy a poner los ojos en un lugar en donde, en donde no funcionan, sino, este, tratar siempre de mantenerlo bajo esa, bajo esa lógica. Entonces, bueno, aquí, como podemos, como podemos ver, pues, prácticamente está completamente estructurado el, el rostro. Y de aquí, pues, podría yo hacer un tanto, tanto lo siguiente, miren. Puedo, puedo, por ejemplo, comenzar a corregir, si fuese, si fuese el caso, comenzar a corregir un poco el, los rasgos o aquellos planteamientos que hice desde un inicio, para poder incluso corregir. Por eso decía que el, el, el sketch, el sketch es un, es un vehículo para llegar a algún otro, para llegar a algún otro lugar. Aquí voy a trabajar con, con una, con un color diferente, un poco para marcar estas, estas diferencias. Y que, bueno, no nos, no nos confundamos en el, en el proceso. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, bueno, estoy marcando meramente los, algunos rasgos del, 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 del ojo, del párpado. Un poco aquí, insinuando el, insinuando el lagrimal. Eh, por supuesto, las, las pupilas. Y, e insistiré en un, insistiré en un punto. El hacer sketch no tiene que ver con la, con la perfección en el, en el trazo. El sketch es esta herramienta que nos permite, de manera muy, muy rápida, eh, representar ciertos elementos, eh, ciertas formas que, con pocos rasgos, con pocos movimientos, nos haga, eh, pues bueno, como, como espectadores, nos haga reconocer de qué va la cosa. Por ejemplo, pues esta oreja, pues desde luego no es perfecta, ¿no? Estoy planteándolo en este momento del proceso, no estoy planteando una oreja que busque yo que, que sea perfecta. Porque, pues a lo mejor en este momento del proceso no me interesa que lo sea. Es decir, no voy a perder tiempo valiosísimo en una, en un proceso para trabajar una oreja que mañana puedo, o ya en un momento determinado del, del, del trabajo puedo, puedo corregir, ¿no? Puedo corregir con referencias fotográficas o alguna otra, algún otro recurso. Entonces, de esto simplemente es, en esta segunda, segunda fase, pues tratar de trabajar meramente los, este, pues elementos en lo general. Voy a apagar la parte de abajo, para ya no distraerme con algunas, este, unos rasgos ahí que podrían estar causando un poquito de ruido. Y, pues nada, eh, completar un poquito el, el, el trabajo aquí de la línea, esta, secundaria. Ayuda mucho también en este, en este momento, marcar un poco, con un poco más de intensidad, algunas áreas que desde el inicio puedan surgir o puedan sugerir algún, este, espacio más, más profundo, como puede ser en este caso la cuenca de los ojos, ¿no? En los, los, en este caso, los espacios que representan aquí las fosas, las fosas nasales, un poco aquí en las comisuras. Pero nada, ya digo, nada, nada súper detallado. Entonces, ahí tenemos en este caso un primer, un primer, eh, resultado. Voy a ir haciendo más, voy a, por si quieren ir ahí, pues tal vez siguiéndolo. Y eventualmente voy a utilizar esto también como referencia para ciertos apuntes. Entonces, bueno, voy a, voy a trabajar algún otro, voy a ir siguiendo las, este, las mismas recomendaciones que daba, pero cada vez, cada vez lo voy a ir haciendo un poco más, un poco más libre. Es decir, voy a ir usando las mismas reglas con la base que planteaba yo hace, hace un rato, pero cada vez voy a esbozar los menos y voy a empezar a romper ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso de la mandíbula, miren, voy a plantearlo ahora de esta forma. Voy a, miren, plantear desde el centro, lo que puede ser el centro del cráneo hasta la punta de la barbilla, del mentón, y ver cómo aquí puedo ir planteando ciertos, ciertos cambios, ¿no? Para tratar de hacer personajes un poco más, pues más distintos, ¿no? Con, con rasgos faciales más, más distintos. Entonces, pues, iniciar también con el, con la estructura de los, de los ojos es una buena idea. Y por supuesto, tomando en cuenta la, la perspectiva, ¿no? Es decir, saber que la manera en como yo planteo las líneas de dirección de mis volúmenes, pues, bueno, van insinuando formas, es decir, pasar de un círculo que está eventualmente en un plano a algo que sigue estando en un plano idéntico al, idéntico al anterior, pero estas líneas pueden ayudar a simular que estamos hablando de dicho, de dicho volumen. Entonces, estas líneas me ayudan a esto, en esta parte, y bueno, tratar de generar un tanto más de información. Entonces, aquí, bueno, voy a plantear, miren la, la barbilla de otra manera, de una manera diferente. Un poco aquí el espacio de las, donde se encuentran los, las orejas. Y bueno, plantear, ya digo, los rasgos, pues, ya más puntuales, en este caso, que puedan ayudar a trabajar la, la mirada, ¿no? Bueno, entonces, un poco bajo esta, bajo esta idea, y en el camino corrigiendo algunas cosas que pudieran no estar del todo centradas. Miren, por ejemplo, aquí la nariz. Puedo ir ahí eventualmente corrigiéndola, para sugerir una forma, pues, mejor, mejor proporcionada. Aquí, como pueden ver, ya no estamos de frente, ya estoy tratando de hacerlo un poco más, más de, una vista un poco más picada, ¿no? Y bueno, tratar de que aquí los hombros, pues, surjan un poco, un poco más, más desde arriba, pues, para sugerir un poco esa, esta vista sugerida, ¿no? Entonces, ahí está. Puedo, puedo proceder a hacer, hacer una limpieza de este, o, pues, simplemente, lo apilo de este lado, y comenzar a trabajar con los nuevos. Otra cosa que hago también, mucho, es cambiar un poco la, la brocha, es decir, a veces, a veces trabajar con una, con una brocha un tanto más libre. Miren, ahorita voy a, lo voy a plantear ya por completo, este, de una manera más, más abstracta. Pero estoy siguiendo con la misma estructura de, el círculo para el cráneo, el cuadro para las sienes, y un poco las, los pómulos, y desde luego, la parte de la mandíbula y el mentón, con el triángulo. Entonces, aquí, estoy incluso haciendo una especie de, a cortes en las, las líneas, para no hacer algo tan lineal como hace rato, sino tratar de mantenerlo en este, en este sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, voy directo ya a plantear un poco algunos, algunos rasgos, que me ayuden inmediatamente a ver por dónde va la, la idea. Puede ser que algunos elementos puedan ayudar, ayudarnos desde un inicio a mejorar nuestra percepción del avance, y eso ayuda mucho. No sé si les pase que, pues, a veces nos frustra el hecho de que con los primeros trazos lo que estamos trabajando no, no esté funcionando. Pero muchas ocasiones también pasa en sentido contrario, que a muchas, algunas ocasiones, cuando sentimos que desde el primer momento mejoró bastante nuestro, nuestro avance, pues nos entusiasma la idea, y bueno, ya, queremos, queremos seguir. Entonces, yo les diría ahí, en ese caso, que no, pues no caigamos en la frustración, a veces un tanto inútil, de querer perfeccionar la primera, o creer que esto surja de manera, pues, espontánea o mágica, no, 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 no es ese, creo, el objetivo de la, de, pues, de ningún dibujante. Yo creo que al final todos debemos saber que mucho de lo que hacemos es producto de la, pues, de la práctica, ¿no? De la práctica diaria, de la práctica constante, y, pues, ahí no va a haber ninguna, ningún secreto, ¿no? Ahí no hay, no hay ningún, ningún secreto en ello. Nos preguntan mucho nuestros alumnos en MST, nos preguntan, oye, profesor, oye, Alan, ¿cómo, pues, cómo sé que estoy dibujando lo suficiente? Y siempre les digo un poco a manera de broma, pero, pues, en serio, que, pues, cuando la gente que te rodea te reclama porque no te separas de tu libreta o te dicen que quieres más a tu libreta que a ellos, pues, es que estás dibujando lo suficiente, ¿no? Alguien podría pensar, decirme, ay, qué radical, yo le diría, pues, sí, pero, de lo contrario, ¿cómo vamos a, cómo vamos realmente a avanzar en un proceso de, de entrenamiento serio si no le estamos dando el tiempo, el tiempo adecuado a la, pues, al trabajo, ¿no? Y al avance. Entonces, dibujen mucho, dibujen mucho, chicos. Tampoco se trata de matarse dibujando. Por supuesto, tiene que ser una, tiene que ser una disciplina que disfrutes. Tiene que ser una disciplina que te guste. Y, desde luego, esta disciplina, pues, va, va también ligada a ese estado de ánimo. No es cierto que siempre tenemos ganas de dibujar. El proceso de dibujo, el proceso creativo es muy, muy profundo, chicos. Es muy complejo. Por lo tanto, no siempre, este, estamos, digamos, en el mejor de los momentos para empezar a, para empezar a crear. A veces, a veces, a veces hay que crear incluso las condiciones, pues, de silencio, de comodidad, de iluminación. Pues, no dibujemos cuando estemos cansados o dibujar por obligación o cuando tenemos hambre o con alguna otra cosa por, por hacer. Sino, más bien, creo que deberíamos considerar la, 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 la posibilidad de que siempre trabajemos bajo una, pues, bajo esas mínimas, condiciones mínimas de, pues, necesarias para la, para la creación, ¿no? Este, porque lo contrario, pues, no va a ser esto un suplicio. Ahora, ¿cuánto dibujar? Pues, mira, si se trata de ponerle una, si se trata de ponerle un número, digamos, a lo que, a lo que estamos haciendo, híjole, pues, dibuja, dibuja 20 minutos al día, digamos. 20 minutos es muy poquito. Ahorita, fíjense, desde que empezamos más o menos andamos sobre los 20 minutos y, pues, ya, ya dibujé 5, 5 cabezas. Entonces, 20 minutos yo creo que es una buena idea, no, tampoco meternos en rutinas súper extenuantes, es decir, nada, nada muy cansado, esto no es una obligación, pero yo diría que es preferible dibujar poquito diario que matarnos, este, haciéndolo demasiado, demasiado tiempo. Entonces, es como el gimnasio, ¿no? Es como nunca has hecho ejercicio y de repente un día te lanzas al, te lanzas al gimnasio queriendo en ese momento hacer 4,000 sentadillas, pues, perdón, pero al otro día no te vas a levantar, o sea, no vas a poder, digamos. Entonces, más vale, bajo ese ejemplo, pues, mejor poquito al día vas empezando, ¿no? Vas obteniendo esta rutina. Por supuesto, también dibujar diario es un hábito, chicos, es un hábito que hay que ir desarrollándolo. No es cierto que todo mundo puede dibujar lo mismo ni nada de eso, eso no es verdad. Por lo tanto, pues, ni se agobien, ¿no? En ese sentido. Mejor vale la pena dibujar un poco al día y, bueno, de ahí comenzar a construir más y mejores hábitos cada vez. Y otra cosa, no frustrarnos por el hecho de que algunas ocasiones las cosas que dibujamos durante nuestras sesiones no sean perfectas. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, pues, es simplemente practicar, trabajar un poco al vuelo con cosas que van surgiendo en ámbito creativo. Es decir, no, no tenemos ahorita alguna comisión, alguna posibilidad ahí de evaluar esto que estamos haciendo, ya que esto es absolutamente libre. Entonces, tampoco somos duros con nosotros mismos. Creo que también a veces pecamos de exigentes y queremos que todo lo que se hace en el momento que se hace sea perfecto. Y no es cierto. Muchas ocasiones, pues, no pasa, ¿no? Además, recuerda que no todo lo que hacemos nos gusta. O sea, hay músicos famosos, escritores, premiados, que no todo lo que hacen les gusta. Entonces, tampoco nos clavemos de más en esa parte, ¿no? ¿Qué sí hacer? Pues, todo el tiempo trabajar y tratar de mejorar. Es decir, sí, con cierto avance, cierto registro, cierto criterio de trabajo. Pero, pues, no voy a ventarme por la ventana a la primera de cambios, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer unas cuantas más y ahí a lo mejor ahorita vamos innovando un poquito en el proceso o incluso rompiendo algunas, rompiendo algunas, algunas reglas, ¿no? Voy a ir experimentando también un poco con otras brochas. Tratar de que no todo sea a partir de la misma lógica. Y, pues, tratar ahí de generar mejores, mejores alternativas. Y verán que con el paso también de los minutos, del tiempo, pues, también vamos mejorando un poquito también lo que hacemos. Porque ya decía yo al inicio que esto también es una cuestión de ir generando, pues, esas condiciones, ¿no? De calentamiento, de poner en sintonía al ojo, otra vez con la cabeza, la mano. Es decir, dibujar es un proceso muy complejo, chicos. No es cierto que por el simple hecho de que tengamos ojos o manos y un lienzo o un lápiz al alcance de todos, no significa que todos puedan, quieran o sepan dibujar. Es decir, sí, esto requiere, requiere ciertas, ciertas condiciones, ¿no? De la persona, ciertas condiciones de la, de la, de las, pues, del momento en el que estamos eventualmente, pues, trabajando, ¿no? Entonces, creen ustedes sus propias condiciones para que sea muy productivo el trabajo. Y, desde luego, esto, esto que estamos trabajando aquí, pues, no es, este, no es exclusivo del, de la parte digital, desde luego, ¿no? Tenemos que también saber que es muy padre, este, trabajar estudios y hacer cosas alrededor de las, este, técnicas un tanto más, más tradicionales. No me gusta llamarle análogo, fíjense. A mí el, el término análogo me hace ruido. Bueno, un poco lo clavado que a veces soy, bueno, no a veces, siempre, que, este, que pienso que si lo análogo es aquello que está basado en, pues, en todo caso, lo digital, lo que hacemos como digital es un tanto lo análogo, ¿no? Porque lo que nació primero fue la, la parte, pues, la parte no digital. Entonces, lo análogo del, del, del hacer las cosas en digital sería el cuaderno, pero viceversa también. Entonces, está bien. Entonces, bueno, miren, ahí saqué otra. Aquí, pues, también voy a, sigue avanzando. Ahorita incluso voy a escoger las que más, las que yo más considere, digamos, un tanto mejores, o que funcionen un tanto más, más en lo que quiero, en lo que quiero plantear. Y, bueno, vamos ahí a hacer algunas, algunas locuras. Voy a, fíjense, voy a, aquí si observan, estoy, estoy violentando un poco el primer, el principio que yo digo, que yo di hace rato, del círculo, del cuadro y del triángulo. Aquí estoy prácticamente fusionando el círculo con el, con el cuadro, para tratar de aquí de, de generar un poco de, de ruido en la manera en como está estructurada, como está estructurada esta, esta cabeza, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo me resulta. Es decir, estoy tratando de separar un poco más los ojos, la mirada. Y, juntar la línea de los, de los ojos, la línea de la nariz con la de la boca. Y, bueno, con esto tratar de hacer un, un, un cambio sustancial aquí. No pierdan de vista, chicos, que estoy garabateando en todo momento. No estoy persiguiendo líneas, líneas perfectas, al contrario. Me gusta mantenerme en estas, en estas prácticas que hago, que hago diario. Me gusta, este, mantener las líneas muy, muy, este, muy rotas, muy disinuosas. Siento que el sketch también es, es, es muy padre cuando no es, miren, cuando no es continuo, cuando la línea no es perfecta. Creo que también es una riqueza, del sketch que a veces olvidamos, ¿no? Entonces, creo que, creo que funciona. Entonces, ahorita voy a hacer ya más radical. Voy a empezar a plantear algunas un tanto más, este, más diferentes, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, desde luego no estoy trabajando cabellos, no estoy trabajando accesorios, ni nada, que ahorita podemos hacerlo en la parte ya final. Pero quiero ahorita, pues, continuar con esta, con esta fase de, digamos, de, de calentamiento, ¿no? Bueno, entonces, pues, eso. Acostumbro mucho también trabajar los, este, sketches a mano. Normalmente, cuando salgo, ando, ando trabajando siempre en, en el papel, en donde me dejen dibujar. En la fila del transporte, en un restaurante, mientras espero a alguien, afuera del dentista. O sea, realmente, trabajar el, pues, el dibujo es una cuestión de mucha constancia, chicos. Entonces, este, procuren acompañarse siempre de, en la calle, siempre procuren acompañarse de estos, este, mínimos, mínimos necesarios, este, materiales, ¿no? Una libreta, bolígrafo. Yo dibujo mucho con, con bolígrafo. Casi el lápiz no me, no me late. No, no digo que no lo haya usado, lo usé muchos años. Pero llegó un momento en que también yo planteaba la, pues, la idea de mejorar. Y dije, bueno, vamos a probar solo con bolígrafo. Vamos a ver qué va, qué va surgiendo a partir de, a partir de ello, ¿no? Y con el paso del tiempo me fui acostumbrando. Por supuesto, le perdí el miedo a la, al error, ¿no? A la, a la, a la edad siempre de la voy a, la voy a regar, ¿no? Pero también creo que eso es, este, pues, como ya decía, parte de un, parte de un proceso. Pero, pues, si a veces no iniciamos, pues, no, no va, pues, no va a funcionar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí estoy trabajando algunos, algunos detallitos que puedan ayudar a, a representar mejor cierto tipo de rostro. Este no quedó bien, voy a afuera. Y, pues, ahí, miren, empezar a sugerir un poco cuellos y estas posturas. Bueno, pues, vamos a hacer aquí un, 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 este, ah, ya sé, voy a quitar este. Este creo que lo vamos a volar, ahorita no lo vamos a usar. Si necesito, pues, ya tomo este otro. Y otra cosa que hago es que me mantengo muy económico en las, en las líneas, chicos, en las capas, perdón. Me voy, me voy, muy, muy, este, muy en el mismo, en el mismo esquema. No, no, no me, no me late llenarme de, de demasiadas capas. No, no voy a negarlo. Antes lo hacía. Antes lo hacía mucho. Es decir, pues, hace unos años, ¿no? Que siempre la, la confianza a veces hace falta construirla. Y, pues, a veces nos da mucha confianza trabajar con muchas capas, ¿no? Pero en algunas otras ocasiones, pues, bueno, puede ser que esto ya sea un poco redundante. Entonces, bueno, aquí, miren, aquí estoy trabajando un poquito ya el rostro un poco más escorzado. Es decir, como, como si nos estuviera viendo, diciendo, pues, ¿qué traes, no? Miren, lo que hice fue mover simplemente la capa de los, perdón, la, la forma y la, la, la estructura como estaba planteada la, la cabeza hace rato. Es decir, si me permiten el término, apachorre esto, lo hice más pequeño, a diferencia de estas, por ejemplo. Y esto, pues, da la sensación de que, y además vean donde acomode los ojos, los acomodear súper arriba, ¿no? Como por aquí. Entonces, bueno, esto me da chance de, miren, estructurarlo de otra forma. Y, bueno, sugerir que nuestro personaje, nuestro rostro, pues, bueno, está volteando un poco la cabeza, girándola un poco hacia, hacia atrás, ¿no? Se quiere ser muy, muy claros en las líneas. Recuerden que una línea puede hacer la diferencia entre entender una arruga o un, una forma, una comisura, una expresión. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escoger algunas, digamos, algunas que me parezcan que estuvieron no tan, no tan malas o las mejorcitas. Y voy a trabajar con ellas. Creo que la primera, la primera me late. Voy a, voy a ir escogiéndolas, voy a ir separándolas. Voy a escoger esta también. Ahí están. Voy a escoger, creo que, dos más. Voy a tomar esta. Y, por último, creo que esta. Solito lo que pretendo, a veces, es que voy a limpiar un poquito el diseño. Voy a, voy a trabajar, digamos, este, poquito en la, en la estructura. Ahí está. A ver qué tal con las demás. Ahí está. Esta ya la voy a pasar a negro. Voy a corregir esto. Y veamos qué tal van, resulta. Ahí está. Entonces voy a hacer un par de variantes. Esta creo que voy a, voy a empezar. Voy a tomar como base la misma, la mismita que estamos viendo ahora. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a tratar de, pues, mover un poquito la pose. Voy a tratar de mejorar algunas cosas o generar algunas otras variantes. Y vamos viendo qué resulta, ¿no? No, no tiene que dar igual, por supuesto. Estoy tratando de respetar un poco lo que, lo que marqué hace rato, ¿no? Este rostro medio, medio afilado, ¿no? Como de una mandíbula muy prominente. Aquí, miren, estoy exagerando el lugar de los pómulos. Por supuesto, esto, esto puedo cambiarlo en todo momento. Quiero, quiero incluso plantearlo como si estuviese un tanto volteando. Es decir, tratar de generar la idea de que está volteando hacia el otro lado. Y simplemente con la posición de los, con la posición de los, de los hombros. Entonces, miren, aquí me marca muy, me marco muy claramente dónde está la línea de los ojos. Recuerden que los ojos van siempre muy cercanos a la, a las orejas. No es una regla. Bueno, es una regla canónica del cuerpo, pero no necesariamente lo es cuando estamos en este proceso de destilización. Entonces, miren, aquí voy a trabajar un poco esa parte. Aquí no es muy recomendable marcar la parte de abajo porque ya se vuelve otra, se vuelve otra cosa. No me, no me late. Voy a borrarlas y ahí está. Ahora, bueno, voy a tratar de rescatar la forma inicial de la nariz, pero pues, a lo mejor hago algunas, algunas variantes, miren. Vamos a hacerle la boca muy prominente, como si estuviera muy enojado. Las cejas son importantísimas en esta parte. Normalmente se pueden marcar más oscuras. Ahí hay una línea importante a marcar, que es esta línea de la expresión. Incluso, miren, podemos hacerle... Aquí esto, un poco de una borrada ahí para dar la idea de que brilla, ¿no? Muy rápido. Yo aquí estoy tratando de hacer un poquito más detallado. Ya no es como hace ratito que me fui súper rápido, ¿no? Aquí estoy tratando de cuidar algunos aspectos. Miren, aquí ya no es la línea de hace rato, ¿no? Voy a tratar de representar un poco mejor los labios. Bueno, el labio inferior, que es como el más... Miren, ahí está, el más reconocible, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, si ahí va a estar el labio, pues estos ya no aplican. O a lo mejor nada más un poquitín. Bueno, algunas líneas de expresión. O sea, vamos a marcarle alguna... Una arracada, ¿no? Uno, dos. A ver qué pasa con este... Cuate. Y ahora, bueno, voy a hacer algunas... Algunas variantes, a lo mejor de... De gorra. A lo mejor... Aquí trae su... Su cachucha. Ya trae un poco atrás, ¿no? Aquí vamos a marcarle aquí estas líneas. Ya saben, estas líneas como de expresión. Ah, por supuesto. Cada que ustedes marquen más y más detalles en un personaje, pues claro, cada vez se está aproximando más a un estilo más realista, ¿no? Es decir, podemos ir desde lo muy, muy abstracto, cartoon, pálido, hasta algo un poco más realista, ¿no? Sin llegar, por supuesto, al retrato, o lo llamado retrato hiperrealista, ¿no? Que, pues bueno, ahí ya habrá un video para hablar del hiperrealismo, pero por ahora lo estamos manteniendo de esa forma. Ahora voy a... Voy a tomar... Ahí, miren, algo bien sutil. Voy a bajar un método bien sutil para marcar un poco... Aquí como la barba mañanera, ya saben. Esta de las 12 del día. Miren. Con una... Con pases así muy rápidos, nada más para... Insinuar que anda por ahí. Miren. Listo, ¿no? Ahora vamos a hacer otro. Este aquí ya. Lo pondré ahí. Vamos a hacer uno más. Y ya. Meteremos ahí unos detallitos finales y listo. Voy a... Variar. Ahora ya no va a ser la cabeza redonda de este caso. Voy a hacerla diferente. Voy a hacerla cuadrada. Para probar varios, varios ejemplos. Miren. Hacer también esta línea no necesariamente continua, sino... Miren. Ir cambiándola así para sugerir donde están las cejas. ¿No? Donde están... El punto donde nace la nariz. Vamos a prolongarla hasta acá abajo. A ver qué pasa. Miren. Y eventualmente bajamos la boca. Pues también ayuda. Aquí ya es una mirada más compugnida, ¿no? Está mucho más... Triste. Más que enojado. Aunque podríamos, bueno... En el siguiente, tal vez, bajarle un poquito la mirada. Para ver qué tal esto... Funciona. Bueno, ahí estoy tratando de respetar, ya digo, la estructura del cráneo. ¿No? Y ahorita le vamos a meter ahí otros detallitos. Entonces, bueno... Este cuadro está... Recargado ahí como en una banca. Entonces, por lo tanto, pues bueno... Lo luce con los hombros un tanto encogidos. Ahí está. La otra oreja no se ve. Y bueno. Aquí sugería un poquito cabello. Déjenme... Sacarlo de aquí. Para que me quepa. Porque si no ya no me ocupo. Ahí está. Bueno. Vamos a poner un poquito de detalles a estos. Y ya por último, vamos a hacer algunos ejercicios. Los ejercicios ahí súper libres, ¿no? Vamos a ir dándole rienda suelta al trazo. A ver qué va a ir ahí surgiendo, ¿no? Bueno. Aquí. Estamos. Ahí está otra vez. Negro. A mí me gusta mucho partir de la... Del alto contraste. De la parte de trabajar con negro. Me gusta cómo... Cómo fluye, cómo luce. Ya de los matices yo los coloco un tanto después. Pero de inicio me late como... Me late mucho cómo funcionan. Y bueno, ya para poder posteriormente agregarlos. Me late como quedó la... La nariz. Y estos pequeños rasgos. Ok. Ahí están. A ver qué tal ahí. Y qué tal funciona. Ahí está. Voy a volver a ordenar todo. Ah, bueno. Ya dejamos aquí a su base. Ahora vamos a juntarla. Porque si no, no va a ojalar. También es muy bueno que con el paso del tiempo no vayamos aprendiendo los... Los... Atajos del teclado, chicos. Es bien útil trabajar con atajos, con shortcuts. Es muy, muy valioso. Se ahorra mucho tiempo. Es muy importante hacerlo. Y... Pues en el camino mejorarlo, ¿no? Voy a pulir este. Este quedó muy rough. Y creo que ya... Ya no estamos... Tan... En tiempo para... Para corregirlo. Mejor vámonos directo a un... A un... O sea, limpiarlo un poquitín. Voy a hacer más bien... Un trazo... Más... Cuidado. Más limpio. Estoy trabajando en un lienzo Full HD. 1920 x 1080. Lo hago por convención en esa medida, fíjense. Me resulta más práctico de todo lo que a veces tengo que trabajar. Pero en esta ocasión, bueno, también por el formato del video. Y... Porque... Ah, bueno, y le agregué... Son 150 APIs. En la resolución. Un poco porque... Pues al estar haciendo el demo, quería que esto se viera lo mejor posible. Sin tampoco meterle demasiado peso al... Al archivo, ¿no? Porque si no, luego a veces... Este... Uf... Pesan muchísimo los... Los archivos. Entonces a veces no es muy... No es muy recomendable. Entonces, bueno... Ahí está otro... 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 Otro proceso... Que puede ayudarnos. Bueno, ahí está. Aquí para no... Truncarle tanto el cuello. Ahí está. Ah, la nariz. No demonios. Lo estoy dejando sin... Sin nariz. Y bueno, aquí... Había planteado ya una nariz un tanto aguileña. Y ahí está. Listo. Y voy a agregar unos cuantos... Detallitos más. Ahí está. Y haremos un video, a lo mejor, para la... Rostros femeninos. Que también tienen su... Sus variantes. Es una estructura muy parecida, pero... Pues tiene sus cuadrantes, ¿no? De entrada, pues la mujer tiene... El rostro un poco más resuelto en estas dos formas. Es decir, no tiene lo cuadrado que le dan las sienes. En este... En este caso, la mujer tiene además el cuello más delgado. Los ojos son un tanto... Tanto diferentes. Pero bueno, vamos ahí. Preparar uno específicamente para... Para eso. Entonces, bueno. En lo que nos queda. Haré un... Uno final. Recapitulando. Voy a... Voy a... Nuevamente plantear... Esto. Ah, yo le voy a dar también una técnica muy padre para... Modificar la... La forma general, fíjense. No lo había abordado por ahora. A ver aquí. Nomás lo voy a separar para poder trabajarlo. Si no te latió mucho cómo... Te quedó esta estructura inicial. Y estás en Photoshop. Pues, métele una... Una deformación, miren. Podemos trabajar... Pero por completo el cambio del esquema... Para trabajar de un lado y otro, miren. Ahí ya prácticamente... Le volvimos de perfil, miren. Estábamos... Estábamos aquí. Y miren. Con esta... Con esta herramienta. Porque al final al tener... Al tener... El mesh... Que nosotros creamos con las líneas del esbozo... Pues prácticamente este... Tenemos puntos de referencia para seguir trabajando otras cosas. Entonces... Este... Usen el warp o el distorsionador. A veces... A veces funciona. Como en este caso, ¿no? Que lo metí ahí para... Para mostrarles. A ver qué... Que puedo variar, ¿no? Vamos a meter la nariz más alta. La nariz mucho más chata. Más... Más prominente. Y a lo mejor a este dos le vamos a meter aquí, miren. Unos bigotillos. Soy fan de los vikingos. Practico mucho hacer vikingos. Me gusta mucho. La época, el estilo, el... Todo. Me gusta mucho dibujar vikingos. Pues todo lo medieval, ¿no? Es como muy rico en lo... En lo visual. Entonces, bueno, ahí está. Voy a meterle ahí un... Unas cuantas líneas. Unas más. Vamos a quitar estas. Estas muy fuertes. Para empezar a trabajar. Pues lo que puede ser una... Una barba. ¿No? En esta... En esta lógica de trabajo. Entonces vamos a... Generar ahí otro poquito. Miren. Y algunas otras líneas que vayan hablando de las marcas o de la... De lo abundante de la cabellera. Y que permita... Esa parte, pues lo que tú no... No perder de vista la sección. Las cejas. Sobre todo estas cejas en los... En los ancianos, ¿no? Que ya... Y más en los ancianos nórdicos, ¿no? Que son muy... Muy predominantes. Son más gruesas. Pasó los años. El cabello se va engrosando. Y bueno. Voy a... Creo que voy a repetir este ojo. No me... No me encantó. Y vamos a partir... Para hacer lo mejor... En mejor simetría... Que el otro. Y tener como la misma carga de valor. Aquí. Ahí está. Ahí está. Y vamos a cerrarlo ahí. Ahí está. Bien. Ahí está. Quedó chido. Y... Eso... Para... Ir terminando. Pues... Creo que haré... Si me están siguiendo... Y lo están haciendo de manera simultánea... Pues... Vamos a rifarnos unos... Dos más. Tres más. A ver que nos dan unos diez minutitos. Y... Vamos a... Ir terminando. Vamos a romper por completo el esquema original. Ya saben que... Lo voy a trabajar en otra capa... Para ir manipulando mejor... Los... Valores. Entonces... Voy a meterlo aquí. Y... Vamos a... Meter también el warp. Como lo hice hace rato. Por si... No vieron el proceso. Puedo repetirlo aquí. Pero... Miren. Todas estas formas así súper arbitrarías. Entre comillas. Me van a dar chance de... Plantear un rostro completamente... Completamente diferente. Se me hace que voy a dejarlo con la frente muy amplia. Y vamos a... A trabajar aquí la... La mirada. Y ahorita le hacemos warp. Para... Que se vea... Que fue lo que... Queríamos hacer con ello. Pues ahí está. Ahora voy a... Tomar un poco la... Opción de la deformación. Creo que estaba... Mejor de este lado. Así como si estuviese... Volteando hacia acá. Por supuesto aquí ya puedo apoyar... Ese ángulo con el... Con la idea de la... De la nariz. Y ya no ir completando aquí los... Púmulos. Los labios. Las comisuras. Lillas de expresión. Un poco aquí... Unas arrugillas... Que nacen de los lagrimales. Y aquí... Tiene cara como de rey. Este le vamos a ponerle una coronilla. A ver qué tal... Qué tal sale. ¿No? Para también trabajar algo así con... Algunos... Elementillos ahí... Diferentes. Entonces... Pues trabajar las... Trabajar las variantes chicos... Va a ayudar... Como este ejercicio... Os van a ayudar a que... Pues nos salgamos de repente de ahí... De alguna... De alguna maña que traigamos... O algún estilo... Con el cual estemos muy casados. Cosa que es válido. A veces da miedo salir de las cosas... Que sabemos hacer. ¿No? Si yo sé dibujar gatos... Y me gustan... Y quedan bien los gatos... Pues claro... No voy a querer salir de ahí. ¿No? Pero tal vez... Tal vez llegue el momento... En el que ustedes deban... Pues deban salir... Salir un poco de ahí. ¿No? Entonces... Experimenten con este tipo de ejercicios. Dibujen mucho. Y con el tiempo verán que... Se recompensa la disciplina... Y el esfuerzo de dibujar... De dibujar diario. ¿No? Bueno aquí... Estoy tratando nada más... De completar la idea de una... Especie de... De corona... ¿No? Como de oriente... ¿No? Como... Vamos a ponerle aquí un poquito... De las líneas de expresión. Y listo. Y bueno... Nota final... Nunca se hace un sketch... Eh... Digamos... Nunca debe llevar demasiado tiempo... Hacer un sketch... Porque al final es un apunte... Los sketches no son... Este... Trabajos finales... Son meramente... Este... Esos... Son... Son simplemente líneas random... Que nos ayudan a llegar... O no... A un... A un resultado... ¿No? Entonces... No se claven de más... No traten que el dibujo les dé... O el sketch... Perdón... Les dé... Más de lo que puede dar... Para lo que nació... Darnos a entender... Sacar nuestras primeras... Nuestras primeras ideas... De la cabeza... Y que... Incluso para nosotros mismos... Y que una vez que estas funcionen... Pues ya se puedan volver... Este... Parte... Digamos... De un... De un proceso... Cuando trabajemos con... Con otras personas... Entonces... Este... Considérenlo de esa forma... Y... Verán que... Funciona... Funciona bien... Aquí ya estoy haciendo unos... Mucho más abstractos... Más libre... Ya la mano más caliente... Ya más libre... Ya... Llevamos... ¿Qué? Con una horita... ¿No? Un poquito menos... Y a lo mejor... Este... Con esto... Pues ya también... Mi cabeza está perfectamente... En sintonía... Estamos ahí... Miren... Más suaves las líneas... De todo... ¿No? Tratando de mejorar... En todo momento... Una y otra... Miren... Aquí ya de plano... Voy a... Plantearlo de esta forma... A lo mejor este es mucho más... De una cara mucho más... Más gordita... O más deforme... ¿No? Que también podríamos poner... Estas... Ideas... Miren... Sugerir aquí... Un... Un mentón... Entonces... Es el clásico rostro gordito... Que... Tiene una papada prominente... Y bueno... Hay que... A lo mejor mostrarla... Ahí... Miren... Los pelillos... Ahí... Como... Aniñado... ¿No? Y bueno... Aquí ya... Marcando un poquito... Los detalles que había yo comentado... Y listo... Ahí está... Ahí está... Entonces... Pues bueno... Finalmente... Les diría que... Este... Llegar a un... Llegar a un resultado... X o Y... Sea cual sea que tú estés... Que tú estés buscando... Pues tiene que ver... Ya digo... Con... Los... Este... Pues la exploración que trabajes... La manera que vayas... Trabajando... A lo largo del tiempo... Los estilos que pruebes... Los... Los trazos que vayas... Tratando de resolver... Y pues con el tiempo... Irán fluyendo mucho... Mucho mejor... Entonces... Hay que practicar mucho... Todo el tiempo... Dibujen... Descansen... Duerman... Coman... Hagan ejercicio... Siempre es muy importante... El creativo normalmente... Deja eso al último... Somos malísimos... Somos... Bien faquires en esa parte... Somos... Muy... Muy desordenados... Y a veces dejamos de... De hacer algunas cosas... Que no son... No son necesarias... ¿No? Entonces... Trabajen... Trabajen así... Siempre... Cuidando el cuerpo... Cuidando los ojos... ¿No? No trabajen en la oscuridad... Ventilen la... La habitación donde están... Y verán que bueno... Esto va... Va a fluir... Entonces... Pues bueno... Eh... Creo que vamos a... Vamos a dejarlo ahí... Como primer... Este ejercicio... Y ahí... Veremos... Irons trabajando algo... Posteriormente... Algunas... Algunas otras cosillas... Que puedan ir surgiendo... Y que vayan... Por supuesto... Mejorando en nuestros... Tanto en nuestros hábitos... Como en nuestros métodos... Técnicas y herramientas de... De dibujo... De dibujo... Y bueno... Pues espero que les haya sido de utilidad... Estaremos pronto... Compartiendo otros... Otros más... Y pues nada... Nos vemos pronto chicos... Muchas gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!